Pero creo que en este momento histórico, en el que los grandes periodistas de México también comparten noticias falsas, en momentos en que los grandes medios de comunicación le entran al negocio de la desinformación, deberíamos intentar regresar a las bases, a las bases que es por lo menos dos o tres fuentes para contrastar la información, salir a la calle, conocer tu México. Yo la verdad por eso respeto mucho el trabajo que hacen ustedes en las comunidades, porque bien dice el presidente que las banquetas son muy angostas en esos lugares, pero es donde verdaderamente conoces lo que está pasando. Aquí en las oficinas, en la Ciudad de México, en Polanco, en la Condesa, en la Roma, en los lugares perfumados, acondicionados, pues no, no pueden pretender esos grandes periodistas de México hablar por los mexicanos si no están ahí. Claro, hay dos cosas, hoy les decía a estos jóvenes periodistas de SP Reinforma, les decía, yo no concibo una redacción sin reporteros. Yo no concibo, o sea, es muy padre y también eso nos lleva a la precarización, que es otro tema. A ver, ahora se les exige mucho, pero de pronto no pueden hacer nada, porque están haciendo mil cosas. Pero yo les decía hoy, hoy le daba el ejemplo a un chico que maneja finanzas, dice, es que los números son muy duros. Por ejemplo, él mismo empieza, le dije, es que tenemos que volver, en el caso del periodismo, yo crecí en la frontera, en Matamoros-Tamaulipas, frontera con Brownsville-Texas. Y entonces, ahí los compañeros que venían de Brownsville decían, vengo por una historia. Y nosotros, ¿qué? No, nosotros tenemos que hacer cinco notas. No, yo no vengo por notas, yo vengo por historias. Entonces, yo recupero esa parte de, hagamos historia. Y yo le decía a este compañero, a ver, si los números son muy duros, son muy fuertes, no sabes cómo decirlos, a ver, ¿cómo está la gasolina? ¿Cuáles son las gasolineras en la Ciudad de México donde está más económica? Y él me dice, hay una gasolinera que está por el Senado, que están las vilas enormes. Por eso, vete ahí. Dime qué dice la gente. ¿Desde dónde viene? ¿Cómo viene? ¿Cuánto gasta? ¿En qué momento ocupa el tiempo para estar ahí? Yo quiero ver a la gente. Entonces, de una nota económica muy densa, la bajas a eso. Si hablas, no sé, de que aumentó el aluminio y que tiene precios estratosféricos, por decir algo, vete con el señor de las ventanas de aluminio y que me diga cuánto cuestan. Yo, la gente, y yo siempre he privilegiado eso, quiere verse ahí. A lo mejor esa vez que lo entrevistes va a ser la única vez en su vida que va a aparecer en un medio. ¿Y quién lo ve? Sus hijos, sus nietos, sus vecinos, sus compadres. Y así vamos haciendo comunidad. Y así vamos teniendo a gente. Hay un señor en Tampico, don Leonardo, que él le empezó a hablar de un 2x3 a sus hermanos que viven en Villahermosa y a otros que viven en el centro. Entonces, por favor, mándenmele un saludo a mi hermana que la está viendo. Claro, saludos a la señora que está en no sé dónde. Así. O sea, tenemos que acercarnos a las audiencias, decirles, ustedes son lo importante, yo vivo por ustedes, yo estoy aquí porque me están creyendo, pero porque hay una comunicación. Entonces, volviendo a ese punto, volver a las redacciones. Hay gente que dice, es que todo lo pueden hacer desde la calle. Por eso, ¿y lo están haciendo desde la calle? Me estás reflejando a mí en una cápsula, en un reportaje, en una nota. Eso. Y ahí vamos a la discusión de qué es más importante. Decirlo primero o decirlo bien hecho. Claro. Gabriel García Márquez decía, la noticia, no importa lo que te tardes. No importa por qué es esa obsesión de hacerlo primero. Para que te vean quién. Los políticos, los de las oficinas de comunicación social. Pues qué flojera. Yo quiero que me vengas a decir, teníamos una nota ayer del fiscal anticorrupción en Tamaulipas, que se queja de que los medios de comunicación, que por los medios necesita escoltas. No es mala, Marta Olivia López. No, y ¿sabes qué? Y no me dijo que yo, no, si me hubiera dicho a mí, lo hubiera hecho pedazos. Que todo mundo corriendo a decir la nota, casi el boletín. Porque fue una filtración que a mí también me llegó. Y entonces yo me detengo y digo, a ver, voy a sacar el mismo boletín, nomás voy a revolcarlo o saco lo mismo. O me voy a revisar la cronología de cuándo empezó él, cuántos meses tiene en el cargo, cuántas órdenes de aprehensión ha girado, cuántas se han ejecutado y cuántos están en la cárcel. Pues me tardé, hasta eso no mucho. Me tardé una hora más, una hora y media. Pero esas y en esas pongo por Marta Olivia López. Porque, perdón, a mí sí me costó hacer esta nota, no copiar la filtración tal cual, ¿no? ¿Qué te...?